Al término de la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Enrique Peña Nieto destacó los beneficios de mantener una política de apertura que traiga bienestar para las sociedades. Los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos y México reafirmamos la decisión de trabajar juntos con visión y decisión para avanzar en la integración económica de América del Norte. En rueda de prensa, junto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el mandatario mexicano sostuvo que la integración de América del Norte se ha logrado a partir de la apertura de más oportunidades para las sociedades a través del comercio creciente y la inversión. Durante esta cumbre trabajamos con base en cuatro prioridades, cambio climático, energías limpias y medio ambiente, competitividad comercial y fronteriza, seguridad y defensa, y temas regionales y globales. El jefe del Ejecutivo mexicano destacó que de aprobarse el Acuerdo de Asociación Transpacífico, la Alianza de Norteamérica puede ampliarse y extenderse. Creo que las ventajas, los beneficios, las bondades que esta integración ha significado para el bienestar de nuestras sociedades pueden ampliarse y extenderse a partir justamente de aprobarse el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el cual México apoya y respalda con gran entusiasmo. Luego de tomarse la foto con el premier canadiense y el presidente estadounidense, el Ejecutivo federal subrayó que su gobierno seguirá siendo respetuoso del proceso electoral de Estados Unidos y que se prepara para trabajar con quien eventualmente resulte electo presidente de esa nación. Con información de Francisco Martínez. Enviado. Notimex.